Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cuántos hombres y mujeres anónimos han llevado una vida de santidad? Ellos no trascendieron, no son conocidos ni se escribió su biografía. Ellos forman parte de esa inmensa multitud que hoy contempla el rostro de Dios. Hoy es una fiesta de mucha alegría porque celebramos en los santos y las santas lo que también nosotros queremos alcanzar. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy esta gran solemnidad de todos los santos. Tantos de nuestros hermanos que realmente han llegado al cielo porque han cumplido y han vivido de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Han cumplido, decíamos, con su bautismo principalmente, con este compromiso del seguimiento del Señor. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, de fiedad, de fiedad, de nosotros, Cristo. Oh Señor, de fiedad, de fiedad, de nosotros, oh Señor. De fiedad, de fiedad, de nosotros, oh Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria Los méritos de todos los santos Te rogamos que por las súplicas de tantos intercesores Derrame sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente Llevando el sello del Dios vivo Y comenzó a gritar con voz potente A los cuatro ángeles que habían recibido El poder de dañar a la tierra y al mar No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles Hasta que marquemos con el sello La frente de los servidores de nuestro Dios Hoy entonces el número de los que habían sido marcados Eran ciento cuarenta y cuatro mil Pertenecientes a todas las tribus de Israel Después de esto, vi una enorme muchedumbre Imposible de contar Formada por gente de todas las naciones Familias, pueblos y lenguas Estaban de pie ante el trono y delante del cordero Vestidos con túnicas blancas Llevaban palmas en la mano Y exclamaban con voz potente La salvación viene de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del cordero Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono De los ancianos y de los cuatro seres vivientes Se postraron con el rostro en tierra delante del trono Y adoraron a Dios diciendo Amén, alabanza, gloria y sabiduría Acción de gracias, honor, poder y fuerza A nuestro Dios para siempre, amén Y uno de los ancianos me preguntó ¿Quiénes son y de dónde vienen Los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí Tú lo sabes, Señor Y él me dijo Estos son los que vienen de la gran tribulación Ellos han lavado sus vestiduras Y las han blanqueado en la sangre del Cordero Palabra de Dios Te alabamos, Señor Benditos los que buscan al Señor Benditos los que buscan al Señor Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella El mundo y todos sus habitantes Porque él la fundó sobre los mares Él la afirmó sobre las corrientes del océano Benditos los que buscan al Señor ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor Y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón El que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente Benditos los que buscan al Señor Él recibirá la bendición del Señor La recompensa de Dios, su Salvador Así son los que buscan al Señor Los que buscan tu rostro, Dios de Jacob Benditos los que buscan al Señor Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos Miren cómo nos amó el Padre Quiso que nos llamáramos hijos de Dios Y nosotros lo somos realmente Si el mundo no nos reconoce Es porque no lo ha reconocido a Él Queridos míos Desde ahora somos hijos de Dios Y lo que seremos no se ha manifestado todavía Sabemos que cuando se manifieste Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal cual es El que tiene esta esperanza en Él Se purifica así como Él es puro Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Seguían a Jesús grandes multitudes Que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén De Judea y de la Transjordania Al ver la multitud Jesús subió a la montaña Se sentó y sus discípulos se acercaron a Él Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices los afligidos porque serán consolados Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Felices los que son perseguidos por practicar la justicia Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos Y cuando se los calumnie en toda forma causa de mí Alégrense y regocíjense entonces Porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí tenemos hoy en esta gran fiesta Solemnidad de todos los santos que son igual que nosotros hermanos nuestros Que recibieron el mismo bautismo nosotros tenemos el mismo bautismo Es decir fuimos lavados de nuestro pecado original con la gracia del Señor Y sobre todo el bautizo que en griego significa sumergirse Sumergirse en el agua, lavarse También nosotros fuimos bautizados pero bautizados justamente en la gracia de Dios Amaraña de Opecia la yeye bautizamba ereopea Y justamente porque con eso estamos diciendo Que la gracia de Dios ha llegado a nuestro corazón, a nuestra vida Ahora nos sumergimos en los preceptos de Dios Y ahora comenzamos a caminar de acuerdo a estos valores que nos deja el Evangelio Y hoy por eso los felices o bienaventurados O como dicen en griego los macarios Aquí el Señor nos va enseñando y nos va diciendo Quienes son los felices En primer lugar es un Jesús que sube a la montaña Que se sienta como un maestro y justamente ahora nos está hablando Ese significa el sentarse ¿Quiénes son los que verdaderamente llegarán al reino de los cielos? ¿Quiénes son los que pueden ser considerados santos? Quiere decir que cada uno de nosotros puede ser santo Porque ya lo fuimos o lo somos Solamente que ahora depende a ver un poco Cómo nos estamos comprometiendo en este compromiso del bautismo Jesús comienza al ver la multitud Justamente a enseñarles Dice felices los que tienen alma de pobres Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Es esa humildad Es esa apertura Es el reconocer todo lo que nosotros tenemos Como una gracia que proviene del Señor Y esto es importante queridos amigos Que nosotros volvamos a despertar de lo más profundo de nuestra vida De nuestro corazón Ese es el que tiene alma de pobre El aná justamente significa el pobre ante Dios El anahuín Los pobres del Señor Los que entendemos que la gracia que se nos ofrece es don de Dios Y si es un don de Dios Ciertamente que tenemos que aprovecharlo Pero siempre lo vamos a aprovechar primero Para crecer en nuestra dignidad Para realizarnos Para ser felices Felices por eso Pero hay un camino Es decir El despojarnos de todo aquello que es orgullo De todo aquello que es egoísmo simplemente Porque a ellos dice Les pertenece el reino de los cielos Felices los afligidos Porque serán consolados Los afligidos no quiere decir Queridos hermanos Que tenemos que estar llorando Todo el día Sino que El afligido El que se aflige El que llora Justamente significa Que tiene el alma sensible Porque nosotros estamos en esta situación Porque hay muchos de nosotros Queridos hermanos Que lastimosamente Tenemos un corazón duro Y entonces es imposible La conversión Entonces es imposible Hacer crecer La comunidad Imposible hacer crecer Nuestra nación Nuestra familia ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos egoístas Y nos cerramos en nosotros mismos Todo también se cierra Para el crecimiento Imposible entonces Cambio o transformación Conversión ante el Señor Y así entonces Jesús Va diciendo Los macarios Los felices Los dichosos Los bienaventurados Esta lista tan hermosa Que nos presenta Jesús Ocho bienaventuranzas Y así entonces Sigamos reflexionando Queridos hermanos Ante este llamado A la santidad Estos hermanos Que hoy ya disfrutan Del cielo Nos protejan también Nos animen también Y sobre todo Intercedan por nosotros Para hacer el mismo camino De santidad Que ellos hicieron Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profecemos Nuestra fe En el Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día Debería juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones A cada petición respondemos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por el Papa Los Obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que sean instrumentos De renovación Y de purificación espiritual De todos los hombres De todos los hombres Oremos al Señor Escúchanos Señor Por nuestros enfermos Para que sean escuchados En sus reclamos Y promovidos en sus derechos Oremos al Señor Escúchanos Señor Por todos nosotros Para que siempre recurramos Oremos con fe Con fe al Señor Ante todas nuestras necesidades Oremos al Señor Escúchanos Señor Por la pronta Beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte Oremos al Señor Escúchanos Señor Y Dios que es un Papa bueno Escuche todas estas oraciones Y peticiones Que acabamos de presentar Por Cristo nuestro Señor Amén Con fe al Señor Algarseñor Te ofrecemos Hoy día el pan Te ofrecemos El vino también Pan y vino Dampón Con esta ofrenda Señor Juntas y queremos Estar Con tu cuerpo Y tu sangre Señor Será más fácil Te va Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba a tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe con agrado Recibe con agrado Señor Justo y necesario Justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque hoy Nos permites honrar A la ciudad santa La Jerusalén celestial Que es nuestra madre Donde una multitud De hermanos nuestros Ya te alaban Eternamente Nosotros Peregrinos Avanzando en la fe Nos encaminamos Con entusiasmo Hacia ella Y nos alegramos Al celebrar hoy La gloria De los hijos Más insignes De la iglesia En ellos Nos concedes Al mismo tiempo Ejemplo y ayuda Para nuestra fragilidad Por eso Unidos a ellos Y a todos los ángeles Te glorificamos Unánimemente Y te alabamos Con nuestras voces Cantando A una sola voz Paraíguas De Maracatu Nenya De Yara De Maracatu Añete De Maracatu Ete De Hite Opa Opa Mañara Tu busca Opa Como me Ute Tu y La Con Opa De Yero Por aquel Con Opa 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 De Yero Por aquel Opa 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 Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras seguimos esperando La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Tu pañan de llara Obechara Y que haba Anga y para Fui Por el Vos Agua Queridos hermanos Este Es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos somos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Oración de comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si Ya te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Más allá De mi Seguridad Quiero darte Mi respuesta Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Para que mi amor Sea Decirte Hasta el final Oración final Oración final Te adoramos Dios Admirable Fuente única De santidad E imploramos Tu misericordia Para que Santificados Por tu amor Pasemos De esta mesa De los peregrinos Al banquete eterno De tu reino Por jesucristo Por jesucristo Nuestro señor Amén Que el señor Los hermanos Nos dirigimos A nuestra madre Que es Auxiliadora De todo Cristiano Dios De nuestra muerte Amén Amén Hemos celebrado Esta eucaristía Podemos continuar En la paz Del señor Demos gracias A Dios Que el señor Les bendiga A todos Oh María Santísima Elegida Madre Del Salvador Del Salvador Reina Del cielo Y de la tierra Concebida Sin pecado Original Oh María Santísima Santísima Elegida Madre Del Salvador Del Salvador Reina Del cielo Y de la tierra Concebida Sin pecado Original La tierra La tierra La tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.